Música Solo una palabra Se hubiera llevado el dolor Con el beso amargo de aquel necón Hubiera bastado mi amor Solo una mentira Se viene conmigo a pasear Sentirme querida En aquel abrazo alemán Con el vestido azul Que un día conociste Me marchó sin saber si me besaste Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor Que pude darte y me robaste Me he lanzado mi vestido Solo una copa de vino Y tu amor corta como el cristal Viene en el cielo y playa ¿Dónde debe esta vida pasar? ¿Dónde los recuerdos no hacen llorar? Viene muy despacio y se va Solo una caricia Me hubiera ayudado a olvidar Que no eran mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul Que un día conociste Me marchó sin saber si me besaste Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor Que pude darte y me robaste He lanzado mi vestido Con una copa de vino Hoy tu amor corta como el cristal Nuestra suerte es tu camino Yo ya tengo mi destino Con una copa de vino Este fin voy Gracias